hola bienvenidos a un nuevo tutorial de recicla y crea con mil muchísimas gracias por estar de nuevo en tutorial más bueno ya empezamos el 2021 adiós gracias que nos dio la bendición de empezar un año más deseándoles a todos ustedes muchas bendiciones a todos los suscriptores el año pasado no les puede dejar un mensajito pero bueno aquí estoy nuevamente con nuevos tutoriales para todos ustedes con cosas nuevas vamos a trabajar muchas cosas vamos a reutilizar y a seguir creando para todos ustedes a mis compañeros manualistas dios les bendiga por todo el apoyo el año pasado también a todos ustedes mil y mil gracias un abrazo para todos deseándoles que la bendición de dios los acompañe en donde quiera que esté en lo que haga dios los guarde y los bendiga grandemente bueno para el tutorial de hoy les tengo unos joyeritos hechos con latas y recipientes de tapitas de yogur estos son tapitas de yogur donde vienen los cereales súper hermosos vean como quedan de lindo espero que se queden en el paso a paso porque están muy fácil de hacer y también con porcelana fría también les recuerdo mi grupo de facebook recicla y crea con mil en la parte de los comentarios le bajaré el enlace para que puedan entrar y colocar sus bellos trabajos y no siendo más vamos con el paso a paso bueno vamos a hacer un joyerito en tortuga con latas mire que espectacularidad con porcelana fría latas y con estos dos envases este es de yogur o bonjour que le llamamos acá aquí vienen los cereales de yogur y bueno está la tapita y esta es una lata de atún le quitamos la tapa y listo vamos a hacerle cartapesta dejamos secar de hecho dos capitas y ya y también a la tapa bueno aquí ya tengo los recipientes listos ahora que voy a hacer con mi porcelana fría voy a estirar la y si una tira que va a ser para esta parte de acá vamos a colocar con pegamento de carpintero con una tijera vamos a quitar el excedente y voy a hacer esto la voy a emparejar acá por debajo no le pienso colocar yo le quito toda esta excedente yo con una herramienta con un cuchillo voy a colocar aquí un cuchillo para que vea que podemos trabajar muy bien con cuchillo bueno ahorita ya estiré más masa y vamos a hacer la cara la caparazón de la tortuga miren el grueso de la caparazón para poder hacer las figuras que le voy a hacer colocamos pegamento de carpintero a toda la tapita ya saben que esto lo pueden hacer con papel aluminio hacer rollitos hacerlo con y copos bolitas con media bola también les queda perfecto la caparazón pueden hacerle con la misma mano estirarlo con la tijera con el cuchillo voy a decorar la caparazón de la tortuga aquí le voy a hacer otro estilo diferente con un clipper que tengo en triángulo esto es un triangulito bueno y aquí los hice con cuchillito muy fácil hacemos los tamaños que necesitamos pequeñitos y aquí los más pequeñitos esto fue lo que hice con esta caparazón y la llené toda dejándole que esto quede bien hundidito para que quede cuando se seque poderlo maquillar y quede lindo aquí voy a trabajar con esta estos son clipper esto lo venden en tiendas de manualidades no sé si en todos los paradises lo venden miren cómo se ve de hermoso así va a ir toda la caparazón de esta forma aquí vamos a colocar muy fácil de una manera súper fácil con cuchillito rayones porque las tortugas son rústicas entonces la base en la parte de abajo de esta forma allí la hice diferente con otro marcadorcito que tengo entonces la idea no es vararnos bueno aquí tengo ya las bolitas como voy a trabajar las patas y aquí tengo una sin hacer las bolitas tratando que sean prácticamente iguales tengo la pala colita y esta es la cabeza que es más grandecita vamos a trabajarla aquí mire cómo quedaron las la trabajo el resto de la tortuga y vamos a hacer esto primero voy a trabajar la pata que es muy fácil que quede más gordita en la parte de arriba en esta parte y vamos a mirar cómo era el tamaño entonces aquí tengo dos para este lado y dos dedos para este lado entonces qué hice súper fácil volteo con la mano mire lo fácil que es voltear con la mano voy emparejando y con el dedo voy aplastando hacia abajo y con los dedos a estos lados de acá ahora la cabeza también de una manera fácil voy a hacerla con la mano como si estuviera haciendo también como la perita pero ya una parte más ancha voy trabajando con el dedo la parte de la cabeza que es más anchita ya miramos el tamaño que necesitamos para la tica vamos mirando que ya uno le va viendo como el estilito miramos que hacemos como aquellas miren que ya queda como casi prácticamente igual y listo esto es lo que vamos a hacer con la carita ya le voy a mostrar cómo hice los ojitos bueno vamos a colocar a centrar los ojitos con algo que tenga una puntita vamos a darle una entrada para los ojos ahorita lo profundizo más cuando le abra la boquita también con un cuchillito con cualquier trabajosita que tengamos vamos a hacer la boca entonces para que nos quede como medio sonriente porque las tortugas son como muy serias con la mano vamos moldeando la boca voy a trabajar el ojito si quieres le hacemos una bolita de porcelana fría negra o con pintura aquí ya la hice con pintura listo y normal dos huequitos de la nariz es una cara así como increíble pero bueno vamos a colocar con cuchillito también esta es la piel de la tortuga que es toda rústica bueno ahorita tengo la bolita de la cola que es muy chiquita y voy a colocar una puntita con este de abajo así y lo mismo hago en el otro lado una colita pequeñita y también le vamos a colocar con el cuchillo lo que tengamos las rayitas y ya vamos a empezar a ensamblar ¿qué vamos a hacer? voy a empezar a de esta forma a colocar las laticas y vamos a empezar a buscarle donde van a ir las patitas bueno aquí ya tengo medio organizado ya enseguida con apegamento vamos a ubicarlas donde van a quedar vamos a ubicar la lata y yo ya empiezo a mover ahora sí ya las tengo organizadas y voy a sentar con el pegamento sobre la lata ¿qué vamos a hacer? después de eso con una tapita lapicero con algo que tenga un huequito que de hecho tienen lapicero vamos a hacerle estos huequitos para que se vea toda linda la tortuga como rústica miren que se ve hermosísima le da ya un aspecto más de tortuga ¿qué voy a hacer ahorita? ya igualmente ya tengo ubicada mis patitas entonces ya sé en dónde ubicar en el centro de la tortuguita voy a colocar la cabeza que no quede tan arriba que ya me quedó muy arribita y ya debe ir más acá más abajito porque ya saca la cabecita con un palito le voy a colocar hacia el lado le voy a sacar masita aquí no se ve pronto por la pegamento para que me quede bien pegadita bueno ahorita sí vamos a pegar la colita la partecita bien abajito la hago así como agachadita así y también hago lo mismo que hice con la cabecita bueno les voy a comentar que la cabecita para que no me quede no se me agache entonces ¿qué hice? yo toda la noche coloqué un trapito les voy a mostrar con un trapito coloqué un trapito toda la noche para que ella me quede con la cabeza así mire levantadita igual que esta mire como se ve espectacular bueno ahorita sí vamos a terminar ya la tortuga está seca mírela como quedó está un poquito con la cabecita subida esta es una ya más derechita entonces bueno aquí vamos a pintar y le voy a dar aquí ya está con otros colores esta tiene verde, amarillo, naranja y limpio voy a utilizar betún de judea pueden utilizar pátinas un color café un color marrón con un poquito de agua y limpiamos y voy limpiando por pedacitos voy echando y limpiando vamos a quitarle el fondo del verde que se le ve muy lindo de esta forma voy a pintar toda la tortuga aquí adentro voy a pintar con pintura negra la parte del fondo de la cajita de esta forma vamos a pintar también con betún de judea la caparazón bueno ahorita ya tengo aquí pintada esta esta como la voy a dejar pintadita con varios colorcitos y con un solo pincel vamos a trabajar todo utilice un poquito de cobre metalizado con un solo pincel vamos a hacer todo aquí lo limpiamos está untado de amarillo entonces pues me queda como amarillo que hice después con pincel untado de amarillo coloqué así empecé a colocarle a toda la tortuga de esta forma y aquí tengo color verde es un verde metalizado también así va a ir quedando así que ya le muestro le hice los ojitos con vinilo a la tortuguita para poderle dar ya brillo bueno aquí ya vamos con vinilo en una con una puntica con un pincel le vamos a marcar aquí el ojito lo dejamos que seque y le hacemos un puntico suavecito blanco bueno ya después de que esté maquillado vamos a colocar la cala la voy a colocar en spray porque como la porcelana fría no está totalmente bien seca entonces para que no me la dañe otro barniz bueno ahora si llegamos al final del tutorial de hoy mis tortuguitas joyeros con latas y tapitas de yogur espero que les haya gustado que se animen a hacerlo que me dejen sus bellos comentarios un like que harto me ayudan y que si pueden lo compartan Dios les bendiga por haber llegado hasta el final y conmigo es hasta un próximo tutorial chao